En donde algunas imágenes las van a ver familiares, no sé si hemos discutido estas cuestiones de la belleza con ustedes, en forma teórica, no las hemos discutido, ¿no? La cuestión de a qué consideramos, si consideramos que el arte y por extensión la arquitectura debe ser bella necesariamente. Entonces la discusión viene a cuento, yo siempre acostumbro a poner dos imágenes contrastantes en donde vemos que en el siglo XX y más en el siglo XXI consideramos tanto una obra de arte, una pintura renacentista, como puede ser este fragmento del despertar de la primavera, el nacimiento de Venus de Botticelli, con respecto a merda de artista de Piero Manzoni, el artista que envasó sus propios excrementos. Y después sacó un tiraje de 70 latas al mercado y, bueno, se han vendido hasta en 200.000 euros. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Podemos considerar a las dos obras de arte? Esa es un interrogante que se ha dado a lo largo del siglo XX, ¿no? Y en el siglo XIX también, ya vieron en uno de los textos que les mencioné, que no lo tomamos en el examen, pero sí lo hemos comentado, el de Giedion, habíamos hablado que él veía que en el siglo XIX la revolución industrial tuvo un gran desarrollo a nivel tecnológico que no se compadeció con la evolución estilística o en materia de las artes plásticas. Entonces, mientras se construían puentes de hierro, se desarrollaba el ferrocarril, se desarrollaba toda una infraestructura en arquitectura que tenía más que ver con el rol del ingeniero civil, el arquitecto se iba transformando en un decorador y que tenía que ver con toda esta estética que estaba todavía anclada en el academicismo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se consideraba bello en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a obras de arte como esta artista plástica cubana que pinta con su flujo menstrual, entonces, nos parece que esto no es arte y que arte es lo anterior. Entonces, ¿qué punto de contacto pueden tener estas manifestaciones artísticas, ¿no? Con lo que en el sentido academicista del siglo XIX es considerado obra de arte. Y en el campo arquitectónico lo mismo, ¿no? Lo que se consideraba verdadera arquitectura o arquitectura estéticamente armónica o de acuerdo al buen gusto es este tipo de edificio, mientras que a lo largo del siglo XX, o este tipo de edificio, como un paréntesis muy breve en el periodo que hemos denominado monumentalismo autoritario, esto era lo que era considerado socialmente bello y aceptado, ¿no? Entonces, cuando aparecen otro tipo de propuestas en arquitectura, entonces, ese canon de belleza no nos cierra. Bueno, esa es una discusión interesante para plantear, ¿no? ¿Cuál es la solución que se ha dado desde la teoría del arte? Se han dado muchas explicaciones, por supuesto. Yo, no sé, a manera de síntesis, las edades del arte de Regis de Bré, que es un libro editado aquí por Editorial Paidós, traducido del francés al castellano, hace unos años, que dice Regis de Bré, establece las llamadas edades del arte. ¿Me van siguiendo? ¿Está claro como voy hablando o no? Van estableciendo lo que se llamó las edades del arte. En la mayor parte de la historia del arte, e incluso de la arquitectura, la arquitectura y el arte estaba vinculado relevante, la arquitectura relevante y el arte en su totalidad, las demás ramas del arte en su totalidad, estaban dedicadas exclusivamente a lo religioso, a lo teocéntrico. Entonces, hay una etapa, que es la edad del ídolo, donde no hay una inquietud estética, o de buscar lo estético, lo armónico, sino lo fundamental, la función del arte, era la función religiosa, una cuestión, hasta podríamos decir, hasta práctica. La obra de arte y la obra de arquitectura es el vínculo que hay entre lo infinito, que no podemos percibir con nuestra mente limitada, nosotros como seres humanos, entre lo infinito y lo limitado. Entonces, entre Dios y el hombre está la manifestación artística para conectarlo, donde no importaba otro tipo de inquietud. Si es estético, no está la intención estética, sino establecer ese lazo, esa ligazón, de ahí viene la palabra religión, religar, esa ligazón entre la mente limitada del humano y lo infinito. Entonces, para eso servía la arquitectura y para eso servían las artes plásticas. Esa es la llamada edad del ídolo, que para Regis de Bré, en la historia de la arquitectura y en la historia del arte, va a estar presente desde la prehistoria hasta prácticamente toda la Edad Media. Hacia fin de la Edad Media, ya vamos a apreciar que hay una transición hacia otro modo de entender el arte y la arquitectura, que es lo que él llama la Edad de la Belleza, donde el arte ya cesa de cumplir una función estrictamente religiosa, deja de ser teocéntrico, si bien la arquitectura religiosa y el arte religioso está presente, pero como excusa, porque la intención más importante es estético-decorativa. Entonces, a partir del Renacimiento y hasta entrado en el siglo XIX, el arte y también la arquitectura, por supuesto, van a buscar esa finalidad estética. Estética y en un sentido, tal vez que se pueda parecer despectivo, ornamental, ornamental decorativo. Entonces, eso es lo llamado la Edad de la Belleza. La Edad de la Belleza, donde un edificio puede tener una estructura y un revestimiento epidérmico que lo que está haciendo es esconder la estructura. Entonces, esa es la Edad de la Belleza. En arquitectura y, por supuesto, en todas las artes aplicadas y en las bellas artes. Lo que hemos visto en algunos autores, incluso Gropius y el movimiento moderno, cuál es el gran quiebre que hay respecto del siglo XX y siglo XIX, considerar que el arquitecto, ya yendo a la disciplina de ustedes, que el arquitecto se iba transformando en un mero decorador y el protagonismo lo iba tomando la ingeniería civil. Entonces, el arquitecto es el que viste los edificios. Entonces, ese es el final de la Edad de la Belleza, que es el siglo XIX. Desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, el arte al servicio de la belleza. En el siglo XIX, con la irrupción de la Revolución Industrial, hay un camino divergente entre lo que es lo tecnológico, el desarrollo tecnológico, y el anclaje estético. Es como que se empiezan a separar cada vez más hasta parecer no tener nada que ver el uno con el otro. Y eso es lo que sucede a fin del siglo XIX, cuando se da otro gran salto cualitativo en el ámbito tecnológico, que es lo que hemos dado en llamar Segunda Revolución Industrial. Entonces, ahí hay un desfasaje que el movimiento moderno iba a tratar de dar respuesta. Entonces, hacia fin del siglo XIX, e incluso a principios del siglo XX en nuestro medio, teníamos que cuando se proyectaba un edificio industrial, siempre tenía que estar el revestimiento académico, para darle legitimidad y validez. ¿No es cierto? Entonces, hay tratados muy interesantes, como el otro día pude conseguir un libro gigante que es Cómo hacer fábricas de fin del siglo XIX, de un autor catalán. Un libro fascinante, porque era, más que nada, cómo se debía decorar una fábrica de acuerdo a lo que producía. Y toda la decoración tenía que ver con lo ornamental académico, academicista. Que uno puede decir hasta qué punto puede contribuir al mismo proceso industrial o perturbarlo, porque había que poner columnas de orden dórico, jónico, según la finalidad de la fábrica y hasta qué punto no podía ser un estorbo esa cuestión. Y después, bueno, como ustedes recordarán, hubo otros teóricos como Pefner, que habla de, a partir de las ferias industriales, también empieza a parecer que el desarrollo tecnológico se aplica a fabricar elementos ornamentales. Entonces vamos a tener una degradación incluso de la edad de la belleza, porque se empiezan a hacer piezas en serie, de acuerdo al desarrollo industrial, piezas en serie, pero que tienen que ver con una estética académica, renacentista, neoclásica, barroca, medieval, lo que quieras decir, pero utilizamos elementos que incluso se vendían por catálogo, elementos que responden a todos los historicismos ya recorridos en la historia de la arquitectura, pero fabricados industrialmente. La gran paradoja va a ser cuando lleguen los movimientos modernistas en la segunda, hacia fin del siglo XIX, empezando por los pioneros de este intento de ruptura, que siempre fueron los ingleses, Art and Craft, que va a criticar tanto el historicismo como la industrialización. Entonces va a tratar de pedir un regreso a la artesanía. Lo paradojal es que también las distintas corrientes modernistas, Art and Craft, Jung and Steele, Art Nouveau, Modernisme Catalá, Estilo Liberty, van a terminar industrializándose y vendiéndose también por moldería. Bueno, entonces esto la llamada al final de la edad de la belleza, donde incluso bastante entrado del siglo XX en América Latina todavía se seguían produciendo obras de arte, incluso en el espacio público, que tenían que ver con estéticas del pasado. Imagínense que el monumento de los españoles inaugurado en 1927 se inaugura 20 años después de que ya el movimiento cubista y el arte abstracto estaba en boga en Europa. ¿No es cierto? Entonces nosotros también vivimos esto aún más en forma más enfática, con un retraso aún mayor. y finalmente, bueno, en Europa, en el siglo XIX, ya lo hemos comentado, es cuando este desfasaje se vive a mediados del siglo XIX, ¿no? Como en nuestro medio, que más estas discusiones las hemos tenido a principios del siglo XX, ¿no? El hecho del falso histórico, que es una manera de quedar anclado también al historicismo, en una época que ya la revolución industrial estaba modificando la forma de vida de por lo menos en Occidente, pero seguíamos anclados en la imitación del pasado, en la reconstrucción facsimilar del pasado, ¿no? Les pongo como ejemplo nuestro el pabellón del centenario que llevamos a la misma feria a la exposición universal de París de 1889, Francia presenta la Torre Eiffel y la Galería de las Máquinas y nosotros presentamos esta enorme estructura, si bien desmontable, desmontable, modular, hecha en hierro, vidrio, que se atornillaba y se destornillaba y se traía, pero con toda la parafernalia de elementos decorativos eclécticos, del eclecticismo, ¿no es cierto? Entonces, y que también hemos apreciado en algunas imágenes a lo largo del curso en nuestra ciudad, les he puesto imágenes más familiares para poder apreciar cómo hubo un desarrollo técnico, tecnológico, nada mejor expresado que el subterráneo de Buenos Aires, el tranvía subterráneo, donde Argentina fue pionera en América Latina, pero que todavía, a pesar de construir el hierro, todavía teníamos ese resabio academicista, ¿no es cierto? y que también se pone de relieve en todo, hablando un poco de, haciendo una referencia al urbanismo, a la ciudad, a la ornamentación de la ciudad, entendiendo la ciudad como un gran espacio curatorial, vamos a empezar a poner obras de arte en el siglo XIX en Europa, pero a principios del siglo XX también en nuestra ciudad, y en nuestro país, en las capitales provinciales, vamos a empezar a ornar la ciudad con elementos que aluden a épocas, a periodos de pasado, ¿no? Tal vez, una de las excepciones en la mal llamada década infame fue Salamone, cuando empieza a hacer toda una infraestructura pública que está más vinculada al futurismo o a la Art Deco, pero es una cuestión excepcional. En las grandes ciudades o en las ciudades medianas del interior del país, donde hay cierta prosperidad, lo que se hacía desde los municipios comprar a las fundiciones francesas, fundamentalmente, piezas decorativas vinculadas al academicismo. Bueno, hoy lo vemos con otros ojos, hoy que el país está en ruinas, valoramos todo este tipo de elementos, pongámonos en situación. Yo le estoy hablando de principios del siglo XX, donde la Argentina también, incluso en los suplementos de arquitectura, mostraba el auge de la influencia de Corbusier, del movimiento moderno y paralelamente se hacían barrios, se desarrollaban barrios como el mismo barrio parque proyectado por Charles Tice, con las premisas del academicismo, ¿no es cierto? Es decir, perdón, vamos a enchufar esto que me olvidé. Entonces, ¿vamos bien? ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Edades del arte. Entonces, la edad de la belleza que se prorrogó, según los teóricos del movimiento moderno, se prorrogó en exceso porque ya se empezaba a producir el desfasaje con la revolución industrial y en nuestro medio también. Entonces, después vienen las vanguardias. Las vanguardias que en Europa afloran, comienzan justo con el siglo XX, pero afloran, llegan a su máxima expresión en el periodo de entreguerras entre 1918 y hay quienes entienden el periodo de entreguerras hasta 1933 que es el ascenso de Hitler al poder y hay quienes entienden el periodo de entreguerras hasta el año 39. Entre 1918 y mediados de la década del 30 es el momento que hacen explosión los movimientos de vanguardia hasta que después viene un movimiento reactivo que son el llamado en artes plásticas el retorno al orden y en la arquitectura la disciplina de ustedes es el monumentalismo autoritario donde se pretendía volver también a un pasado criticando todo el intento de la vanguardia y del movimiento moderno de romper con el pasado y ponerse a tono con la revolución industrial y con la más debida entonces aparece un periodo reactivo que es el periodo llamado del monumentalismo autoritario los fascismos en Europa que esto lo hemos conversado pero en algunas preguntas que hemos formulado ninguno se explayó demasiado en esta cuestión que le hemos invertido cierto tiempo entonces la edad de la belleza incluso llega a imponerse entrado del siglo XX como movimiento reactivo en el llamado monumentalismo autoritario entonces lo que dice Regis de Bré que el siglo XX corresponde a una ruptura que hay que coincide en este caso con el texto que les di a ustedes de Gedeon la ruptura que hay entre el eclecticismo del siglo XIX que no acompaña la revolución industrial y la irrupción del movimiento moderno que en varios textos de los que dimos está este discurso formulado de otro modo en forma más directa a la arquitectura yo estoy refiriendo al arte en general nosotros hemos mostrado esta imagen vinculada a la disciplina de ustedes pero este mismo fenómeno se va a vivir en las artes plásticas lo que comienza a darse a conocer como la edad del show la finalidad del arte ya no va a ser meramente ornamental o decorativa ni tampoco por supuesto religiosa porque incluso el teocentrismo se va a terminar va a empezar a decaer digamos el discurso religioso como discurso central en la cultura occidental empieza a decaer a partir del renacimiento pero luego con mucho más fuerza a partir de la revolución francesa bajo otro escalón y luego a lo largo del siglo XIX a pesar de la restauración monárquica y todas las regresiones que pudo haber a nivel político lo religioso pierde relevancia hasta el punto que empieza en nuestro medio la generación del 80 que la iglesia pierde el control el monopolio sobre temas de la vida privada matrimonio civil ley de educación todo lo que antes la iglesia tenía la hegemonía pasa al estado entonces es obvio que ya entrado el siglo XX lo religioso pierde fuerza como discurso hegemónico pero también pierde fuerza la cuestión de lo estético empieza la edad del show esta es la explicación por lo cual hoy día en el siglo XX y en nuestra época también se considera tanto una obra de arte esta pieza escultórica de Lola Mora como el migitorio de Duchamp ¿no es cierto? porque estamos en la edad del show entonces cambia la finalidad de las artes recopilando de la prehistoria hasta la edad media el arte no cumplía ninguna función ni estética y menos de provocar o de o de perturbar al ciudadano sino al contrario el arte buscaba el vínculo entre lo lo humano limitado con lo sobrenatural en el renacimiento hasta el siglo XIX el arte es para decorar para embellecer nuestro entorno y a partir del siglo XX la gran ruptura en arquitectura ponerse a tono con el desarrollo tecnológico y en las demás artes plásticas es ponerse a tono con las inquietudes que tenía la sociedad ¿no? inquietudes en donde aparecen inquietudes de tipo político ideológico social que buscan una ruptura con el pasado la ruptura con el pasado una ruptura por supuesto ingenua porque nunca se puede romper con el pasado la edad de Joe entonces va a abarcar desde las primeras vanguardias hasta prácticamente el discurso de la de la posmodernidad la ruptura la ruptura ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!